Leer es soñar con los ojos abiertos, es vivir aventuras, es viajar a países lejanos. Con la lectura vais a aprender un montón de cosas, vais a reír, vais a llorar, vais a imaginar, pero sobre todo vais a emocionaros, al igual que me he emocionado yo hoy viendo vuestros vídeos. Espero que os guste el montaje y que lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo. ¿La abeja Lupi? Hola Lupi. ¿No vuelas? No sé yo, ¿soy pequeña? Yo te ayudaré, mueve bien las alas. ¿Así? ¡Muy bien! Y aquel día Lupi voló, adiós Lola, que muere un sueño. Cuando el lobo mata al naragón y a la gacela el león, mata la araña a la bosca y a la paloma el halcón. Cuando el lince mata al conejo y el gato mata el teatón. Al hombre le mata el hombre, pero ¿quién mata al taragón? Cuando te anuncias a un sueño, a o a la magia, o la ilusión. Cada vez que eso se ve, entonces muere un taragón. Hola, voy a leer un poquito, como tú dices, profe. Oscar y su hermano estaban de bagajiones con unos angos. En una piscina de cierta, el hermano de Oscar busca abandonar un tesoro. Antes, cuando no había colegio, no existía la clase de plástica. Y las manualidades del día del parque eran como pelín de hadas. Bueno, eso nos ha cambiado mucho. Antes, cuando no había colegio, no existía la clase de plástica. Antes, cuando no había colegio, todo el mundo era tan bruto que no catapié con mazo. Se llama el dragón que no tenía fuego. Venga, vamos a empezar. Había un pequeño dragón que se llamaba Pascual. Pascual y vivió y vivía en un lejano planeta. Pascual y vivía en un lejano planeta. Pascual y vivía en un lejano planeta. Como era muy pequeño, aún no tenía fuego. Y no podía jugar a quemar pelotas. Quemar pelotas. Que era... 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 Cayo cerca de Olot en un día lluvioso. Lluvioso, lluvioso, majado, mojado, de pies, a cabeza y temblado, temblando. Se escondió bajo un árbol. ¿Ya? Sí. Super. Paula me rescatará si un día me siento triste con un super mega abrazo y con alguno de sus chistes. Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué sabía? La luna. Se estiraban e intentaban correrla, cogerla alargando el cuello. alargando el cuello, las piernas y los brazos. Pero todo fue en vano. En vano. Y ni el animal más grande pudo alcanzarlo. Entonces, el ratón subió por encima de la tortuga, del elefante, de la jirafa, de la cebra, del león, del zorro, del mono y de un mordisquito arrancó un trozo pequeño de la luna. Y la luna supe exactamente aquello que más le gustaba cada uno. Fin. Un Uno De Los Los Juevos Preferidos De Te Teo Teo A C Fig Fig Gu Ras Con Barro Hola, Lola. Hola, Lola. Te voy a contar este cuento que se llama Los Marcianos, Tina, Tana y Talo. Por 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 la mañana temprano Desde 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 De Un Planeta Lejano Llega Un Un platillo volante, grande, naranja y brillante. Un platillo volante, grande, brillante, 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 brillante. Aterriza el, la, cu, si, si, y, u, y das, ciudad, de, el, se, bajan, tan, 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 y da, no, dos, si, simples, pa, pa, tí, sos, cos, mar, ci, a, nos. los dos mar cor-ci-a-nos-fe-li-ces con ter-se-tres-pies y dos-na-ri-ces. Si les gusta leer algunas cosas se vuelven de color rosa. Y cuatro. Y me quería saltar algunas. El monstruo de colores. La alegría es contagiosa. Brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Y quieres compartir tu alegría con los demás. Sabueso se levantó, sabueso se levantó de bu. El lobo y los siete cabritos. Mamá cabra tenía que ir a comprar. Y antes de salir, ruñó su hijito y les dijo... Laura tiene un hermanito... No te acerques tanto. Laura tiene un hermanito que se llama este cuento. Muy bien. No te acerques tanto. Hola. Hola. Yo soy Laura. Mi hermanito. Mi hermanito. Este es Dani, mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano... huele mal. Se ha hecho caca. ¿Qué más? Se ha hecho caca Dani. Uf, qué peste. Este cuento es muy gracioso, Lola. Lo voy a leer entero, ¿vale? Vale, pero no le podemos mandar un vídeo tan largo porque no lo va a poder ver bien. A ver, esa frase y ya, venga. Mamá le cambió el pañal. Muy bien. Bueno, venga, un poquito más. Lo quiero leer entero, mami. Ya, mi amor, pero que si no, el vídeo va a ser muy largo. Que no, no, que tú has dicho... Mándale un besito, venga, luego lo leemos más, tú y yo. No, no. No, quiero leerlo entero, mami. Bueno, voy a dejar de grabar para que Lola pueda ver este trozo, ¿vale? Mándale un besito. Mi hermana no llora muy fuerte y no llores, Dani. Vas a comer en seguida. Muy bien, mi amor. Oye, ya, venga, mándale un besito a Lola, que si no va a durar mucho. No. Sí, mándale un besito. Dile lo que tú quieras decirle. Lola, si este cuento te ha gustado, pues otro día te hago otra mitad, ¿vale? Vale. Y te quiero mucho, Lola. Espero verte pronto y espero ir al cole y a que nos digas lo que tú haces en el cole que nos dices a mis amigos del cole y hasta luego.